...de tiempo compartido, Federación Patronal y María Gabriela Pastorini, Seguros Generales. Activa tu teclado y enviános un mensaje. Comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro. Una amiga, Stefi, vos y la ités, qué lindo recibirte, Stefi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Tanto tiempo que no nos veíamos. Es verdad. Es así, ¿eh? Stefi, sabemos que estás participando de actividades de la ACNA y nos va a gustar que nos cuentes bien por dónde vamos, de qué se trata. Bueno, ACNA es la Asociación de Cosmética Natural Argentina. Está creada desde el 2019, en agosto, en muy poco tiempo. Es una asociación que se creó con la finalidad de juntar a productores de pequeña y mediana escala en un lugar... Productores artesanales, digamos, también empresas. No. Más bien artesanales. Sí. Más bien artesanal y a pequeña escala porque justamente no entra en lo que es laboratorio. Entonces, hay pymes que sí están por laboratorio, pero si no estás tan poco registrado, no va como pyme. Entonces, esa es un poco la disyuntiva que hay. Lo que nos trae acá es un proyecto de ley que ya estuvo siendo presentado en reuniones entre asesores de diputados, de senadores, concejales. Y la semana pasada también se logró una reunión con miembros del ANMAT, que no es cosa menor porque hay que llegar también. Pero bueno, sí, es algo que una cosa es lo que uno propone como proyecto y otra cosa son ahora el tema de los tires y aflojes y las negociaciones y toda esa parte. Entonces, bueno, sí. ¿Qué es lo que buscan puntualmente? Visibilizar justamente este sector. La cosmética natural tiene un sector donde se calcula y se estima más o menos 5.000 emprendedores, ¿sí? De los que uno más o menos puede llegar y tener algún tipo de contacto, registro. Pero sabemos que también hay muchos más que esos. Algunos de ellos también, la mayoría, un gran porcentaje, somos mujeres. Ajá. Y muchas son sostenes de familia. Ajá. Además. Sí, además. Entonces, y una problemática principalmente que tenemos es que justamente no estamos vistos por la ley porque no aplicamos a ANMAT y a los grandes sectores, por un lado. Y después es que no está regulado de ninguna manera, que es lo que estamos tratando de buscar. Entonces, por ejemplo, lo que es el sur, que son lugares de grandes productores, artesanales, de artesanos, ¿no? Si te vas al Bolsón, para la parte de Bariloche y toda esa zona, por la forma también de vida que ellos tienen, a ellos los regula Catastro. Ajá. Ajá. ¿Sí? Y para este lado, bueno, con un poco más de sentido, bromatología. Si hay alguna manera también de llegar a un municipio donde te exija algo. Pero tampoco no hay forma, ¿sí? Y en algunos lugares también una de las formas de llegar de los productores a la gente es con ferias, ¿sí? Donde pueden visibilizar y vender su producto porque no tienen un local donde poder hacerlo. Estaba pensando que, además de todas las características de las que hablás, pequeña escala, muchas mujeres, algunas de ustedes del hogar, artesanas, artesanalmente. También esto tiene el valor agregado del tipo de elaboración sin, no sé, sin qué aditamentos tendrá en los laboratorios, pero esto es bien artesanal, bien natural. Exacto, sí. No utilizamos cosas o pretendemos no utilizar cosas que no sean nocivas ni para el medio ambiente ni para nosotros. Sí, hay toda una filosofía atrás de lo que es lo natural y lo artesanal. Incluso en lo que es la cosmética natural tampoco hay una definición que sea la elegida. Es como un poco como la definición de salud, ¿no? Entonces cada uno va aplicando o viendo o definiendo, pero si buscas en el diccionario o en algún lado donde deba aparecer, no hay. Porque, en parte, porque tenemos que entender nosotros qué concepto tenemos de natural cuando hablamos de esto, ¿sí? Porque hoy si vamos a un comercio, encontramos todas las cremas que salen de laboratorios, por ejemplo, con aceites minerales. Y los aceites minerales suelen ser de origen del petróleo. Y el petróleo es algo natural, ¿sí? Si no es natural el proceso y si hablamos de contaminación y si es nocivo para la salud y todo, bueno, ya entramos en otro tema. Entonces te das cuenta de que no porque sea natural no deja de ser nocivo o al revés, ¿no? Pero ustedes trabajan, incluso, esto lo hablábamos fuera del micrófono, respetando los tiempos de la naturaleza, digamos, colocándose detrás de los procesos que son naturales propiamente dichos. Sí, una gran parte lo hacemos. Son distintas realidades, sí, está también las productoras que hacen, que pueden ir a llegar al laboratorio y les interesa la receta y sacar y comercializar, o aquellos que producen, porque tienen más laburo de producción, entonces compran, compran la materia prima porque, a ver, también hay una realidad de que los tiempos no dan. Entonces, y no les interesa también. Bueno, pero eso, hay gente, claro, hay gente que no le interesa. Exacto. Pero me parece que lo filosófico es más respetar, digamos, por ahí complementás, pero el proceso natural, ustedes, filosóficamente. Muchas de nosotras, de las que hacemos cosmética artesanal, en reglas generales, solemos tener, sí, nuestro contacto desde el jardín. Entonces, nuestra cosecha de las flores o de las aromáticas o de lo que vayamos a utilizar, de realizar nuestros propios fitos preparados, que son los que van a ser utilizados luego también en el producto, ¿no? ¿Qué tipo de productos ofrecés vos? No, yo particularmente, no es que ofrezca productos, porque yo me metí en esto por consumo mío. Ajá. Nunca fui de esto, pero bueno, sí, también llega una determinada edad donde salís de la ducha y la piel está seca y te das cuenta que necesitas otras cosas. Y bueno, como siempre fue también un poco rebeldía mía de no querer ir a un supermercado a ponerme algo que no tenía nada que ver conmigo. Entonces, es donde me metí en la producción natural, de elaborar para mí lo que yo quería consumir. Así como me cocino yo, me elaboro también mis propios productos de consumo, de higiene, de aseo, de cosmética. Y después lo comparto. Entonces, pero, y hablamos fuera del micrófono que a mí no me interesa lo artesanal y parte de lo que es la ley es que siga contemplando esta parte artesanal. A mí no me interesa tener una receta y mandarla a un laboratorio y que me lo haga. O sea, quiero estar yo ahí. Pero parte también de esto es, esto también que viene de antes, de que las cosas sean personales. Entonces, lo que requiere mi piel no es la misma de lo que requiere la tuya. ¿Sí? Entonces, si, y esto tiene que ver también con algún tipo de autoconocimiento. ¿No? De saber vos qué te aqueja, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus biotipos, tanto de piel como de tendencias naturales, de tus elementos, de un montón de cosas. Y entonces, el artesano tiene la capacidad de poder hacerte algo a tu necesidad. Pero de todos modos, hay un momento en el cual también querés compartir o querés abrir, ¿no? El juego para que otros se sumen. Bueno, y ese es un poco mi rol acá, ¿no? Yo soy colaboradora de Agna, colaboradora externa. Ellos obviamente tienen una comisión. Lo que le dicen, ¿no? El community manager de lo que son las cuentas. Y también soy socia, por supuesto. Y es eso, porque la asociación más allá de tener los beneficios, ¿no? De descuentos en los proveedores y las charlas y las capacitaciones y todo eso. Ser socia hoy de Agna es apostar a esto, ¿no? Es el apoyo a esta ley que siempre es un grupo reducido para beneficio de un número mucho mayor que va a terminar apareciendo cuando sea necesario, ¿no? Siempre pasa. Siempre pasa, pero bueno, vale todo eso. Y el grupo nuestro es muy lindo porque algo fantástico que sucede con estas cosas es que creo que casi ninguna nos conocemos personalmente. ¿Por qué? Porque es una asociación que es casi federal, ¿no? Entonces, sí, de Buenos Aires siempre acapara más, pero tenemos entonces en la comisión directiva gente que es de Bahía Blanca. Tenemos una asesora de INTA que es de Río Negro. Y así, ¿no? Por todos lados. Entonces, ¿cómo nos conocemos a través de las reuniones de Zoom o las charlas que se dan? Entonces, uno ahí es donde humaniza un poco con las profesoras y todo eso. Así que, bueno. ¿Sentís que el camino se va llenando, se va abriendo o las dificultades siguen siendo un obstáculo justamente determinante? Es como todo cuando se abre camino. Sí, se va abriendo con sus correspondientes... Sí, con muchas dificultades. Y sí, y son cosas lógicas. O sea, no es nada fácil, nada nunca. Sobre todo si son cosas nuevas, otras agresoras, ¿no? Porque un poco nuestro sector lo ven como las rebeldes, ¿no? De los laboratorios o de la ley que ya está implementada. Entonces, ah, no quieren hacerle caso a la ANMAT o a esto, a aquello. Y la verdad que no, que no es para nada así. De hecho, o sea, el proyecto está contemplado que siga siendo el ente regulador a través de terciarizar de alguna manera o delegar responsabilidades como también se logró con la ley de producción del cannabis. Entonces, para nosotros eso fue un paso muy importante porque básicamente está contemplado lo que nosotros proponemos, pero bueno, a base de una sola planta como lo es el cannabis. y eso que es mucho más comprometido, o sea, porque estamos hablando de medicina, de dosis, de algo que es un psicofármaco, que... Sí, tiene muchísimas aristas que son... Claro, que necesita todavía investigación y demás, entonces sería mucho más sencillo algo que estamos hablando de cosmética. Como parte de ACNA, ¿qué mensaje nos dejarías o le dejarías a la gente que está escuchando? ¿Cuál es el mensaje? No, no sé, bueno, siempre el apoyo a las luchas, de escuchar, ¿sí? Lo que se propone de todos lados, eso principalmente. Y después, individualmente, de seguir apostando a lo natural. Seguir apostando a lo natural y a las producciones pequeñas, que, bueno, luego pueden crecer. Sí, bueno, pero sí, se trata un poco de eso, de las escalas locales, ¿no? El apoyo, de esa economía, digamos, de ahí, o sea, es lo mismo, en todos los rubros se da igual, en todos los rubros. Estefi, gracias por tu visita, te esperamos cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Un placer. Un placer. Muchas gracias. Estefanía Vosila y Cris es miembro de ACNA, con ella hemos hablado. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro. Auspiciaron este espacio, Federación Patronal y María Gabriela Pastorini. Seguros Generales, Camiones.